Si uno va a ver el mapa del Medio Oriente, pongamos que esto es Turquía, esto es el Nilo, esto es el África, y este es el Éufrates, el Éufrates es al occidente, y el Tigris, esto yo lo estudiaba, todos lo estudiamos allá en la antigüedad, en la Mesopotamia, pero ahora para poder leer el diario hay que saber eso, porque ahí está el centro de la lucha actual, Afganistán está aquí, que era el centro del imperio persa, chiita, totalmente una filosofía distinta, después se hizo budista, por eso que los fanáticos árabes hace años bombardearon una estatua monumental como de 80 metros monolítica de una montaña de Buda, de donde sale que en Afganistán era budista, es que está aquí el río, pues va hacia Afganistán, Afganistán y aquí está, y después aquí está el Ganges, y está el Indo. Toda esta región era budista, y los árabes la ocuparon, no encontraban ninguna resistencia, porque era un país absolutamente pacificado, no había casi militares, era un país como el Nepal, de monjes, y los árabes la ocuparon, y destruyeron el bulismo, de paso, pero quedaron las grandes estatuas, llegó el fanatismo del Estado Islámico y lo marrió aquello. Palmira, por el contrario, aquí está Líbano, aquí está Irak, y esto es un enorme desierto. Palmira está acá, en el medio del desierto. Uno dice, ¿cómo es posible en medio del desierto una enorme ciudad? Bueno, va mostrando cómo se van organizando los estados de la Mesopotamia, cómo llegan al desierto, y desde esta región dominan lo que es la Mesopotamia y también el Líbano, y Palmira es una gran capital, y va demostrando esto este estudio histórico. La unificación sumeria, Azur, Amburapi, y después cómo se va avanzando hacia el norte, el mundo de las ciudades del 1600, y entonces de pronto también llega Palmira, explica lo que era, y uno ve un enorme desarrollo cultural de estados muy distintos, de sistemas jurídicos, el poder de Amburapi, el primer código de la historia, que estructura la ciudad. Bueno, esto es para decir que este hermoso libro, que se lee como una novela, no habla apenas de un pedacito pequeño de la humanidad de decenas y decenas de tipos de estados. Qué pretensión decir, un estado moderno es el único estado que ha existido. Además, tenemos enrique Florescano un libro hermoso sobre el estado azteca, y le llama el estado. Lástimo que no lo traje porque es muy pesado, y granote, y como estuve en ese centro no podía cargar más libros. Entonces, lo recomiendo, muestra la organización del estado en México. Es una cosa espléndida, al nivel de las estructuras pedagógicas, culturales, de los mitos, de la estructura religiosa, económica, que llegaba hasta Costa Rica y hasta la frontera con Estados Unidos actual. Por lo cual, el imperio, que no era un imperio, eran un tipo de organización distinto, porque eran siempre cuatro altépetres, pero en este caso del esplendor de los aztecas eran tres. Pero los aztecas no eran la capital única, compartían con los otros dos reinos aquel estado tan interesante como era el estado azteca. Entonces, esto es para decir que en la historia ha habido muchos estados. Y cómo, entonces, pensar el estado analógicamente. Ese sería el tema que quiero tratar hoy. Hay muchas formas de estado en la historia, porque es el tema de disolución del estado, como lo piensa una cierta extrema izquierda, que todo tipo de transformación progresista en la historia va a ser siempre reformista y va a llegar tarde porque es un tipo de dominación. Eso es completamente falso, por más que sea la extrema izquierda. Y que cuando vio Marx el caso de París, donde los obreros tomaron el poder, Marx captó de que el pueblo podía hacer una revolución desde sí y reorganizar la política. Y entonces, esto le despertó en el año 70, 12 años antes de su muerte, la posibilidad de empezar a pensar la política de otra manera, pero no logra formularlo, sino diciendo, sí, realmente hay que ir a la disolución del estado. Pero cuidado, yo diría disolución del estado moderno, y lo cual significa generación de un otro tipo de estado. Porque pensar que podría no haber ninguno, que fue lo que el marxismo pensó al comienzo, pues es ilusorio, es imposible, es irreal, no es político. Porque ahí tenemos que dar la primera descripción en su momento de lo de semejante tengan todos los estados. Voy a decir, el esquema de siempre. Voy a decir, un estado en Ur que está en Kuwait, justamente la lucha entre Usain y Bush era por la toma del petróleo Kuwait. En Kuwait estaba Ur, la ciudad de Ur. Y de la ciudad de Ur salió un tal Abraham, el padre Abba, pero se transformó en el padre del pueblo, Abraham, significa el padre del pueblo. E hizo un exilio en un momento de crisis, y pasó al norte del desierto, bajó a lo que hoy es Líbano, llegó a lo que es la tierra de arameos y palestinos, no existía todavía Israel. Y como la pobreza era enorme, pasó a Egipto. Y es sabido entonces que José, un hijo de la dinastía, va a vivir ahí, y ahí va a estar Moisés. Pero todo esto no es muchas veces historia. Es un relato mítico, y es un relato no histórico, pero se está jugando en esta zona de la historia. Bien, en Ur tenemos ya completamente organizado un estado, y un estado al cual no podemos ir remitiendo. Ah, y decía yo, ya en ese estado hay lo que voy a llamar un momento de semejanza con respecto a otros estados. El esquemita de siempre, de la analogía, Ur, después otro estado, X, y después otro estado, este, y otro estado, N. Pueden ser muchos. Todos van a tener algo de común. Habrá que definir qué es lo común del estado como estado. Y luego ir viendo las distinciones analógicas, no las diferencias de una identidad. Entonces, ya no nos interesa la descripción de la identidad del estado como estado, sino en qué son semejantes. Y en esto me ayuda muchísimo este libro, muy creativo, porque va hasta la mentalidad del Homo sapiens que vence al Neandertal con una cierta capacidad que le va a hacer posible constituir el estado. El estado es la macro o última instancia institucional de la política. Y la política, en el fondo, son las relaciones que pueda tener el ser humano con otros seres humanos, en última instancia. Pero no familiares, meramente. No de aldea, no de clan, sino más complejas. Que, por último, en el Neolítico, hace como 12.000 años, se concreta ya como ciudades. Y la ciudad es lo más complejo. La comunidad primera aldeana de pocos cientos o miles de participantes se pasa a la coordinación de ellas con comunidades mayores regionales. Hoy sería el barrio o el pequeña aldea sería el municipio. En otros lugares le pueden llamar distrito, en otros llamar... En muchas maneras se pueden llamar ese tipo de organizaciones. Y después ya confederación de ciudades, que entre nosotros ya se van a poder llamar, por ejemplo, estados provinciales y mayores. En el caso de los primeros imperios de la humanidad, el que primero se conoce de gran tamaño es el imperio persa. Los persas justamente están Elefantina, la capital del imperio persa, pertenece a Irán. También al este de la Mesopotamia y los persas organizan un imperio que llega hasta el Mediterráneo y hasta el río Indo. Lo cual significa ya un inmenso territorio, que es confederación de confederaciones, con muchas lenguas y muchos pueblos. Y, claro, gracias a qué? A dos grandes instrumentos. Primero, el caballo, que es el que permita cubrir distancias a mayor velocidad hasta el ferrocarril. Hace un siglo y medio, el caballo era lo más rápido. Y luego el hierro, que vencía todas las armas y a todos los instrumentos de las otras culturas y se llegó a ser un estado a mayores dimensiones. Y eso va a continuar hasta hoy. Porque cuando hablamos de un estado nacional, estamos hablando de un estado regional. Y cuando hablamos de un imperio chino, o de la India, o de Estados Unidos, o de la Unión Europea, estamos hablando de dimensiones mayores. Y Antonio Negri va a querer todavía proponernos el concepto de imperio en un nuevo sentido que habrá que atender. Porque efectivamente hay estructuras que van por sobre los estados y aún los más importantes. Puedo decir que hay un capitalismo mundial con vinculaciones mundiales, que Estados Unidos puede defender con su organización política militar, pero también de la cual Estados Unidos mismo depende. Porque gran parte de sus propios capitalistas justamente inventan los paraísos fiscales para engañar al propio estado norteamericano y por ejemplo no pagar impuestos. Quiere decir que traicionan al estado nacional en vista de una superestructura que acumula capital y tiene una lógica más allá aún de países tan poderosos como Estados Unidos, el cual para protegerse ha lanzado los Panama Papers. Porque ahí no apareció ningún norteamericano. ¿Por qué? Porque esa información se la guardan para ajustar a todos los capitalistas de la casa y no desprestigiar a Estados Unidos, mientras que ellos descalifican a los otros capitalistas de los otros países para darle ventaja a su propio capitalismo. No nos creamos ingenuamente que hablan por la justicia o para que paguen impuestos, sino que les están en la competencia entre burguesías. Una burguesía se guarda la información y liquida a las otras burguesías diciéndoles pague impuestos en su país, pero en su país no, porque en el fondo van a ir a los países centrales a guardar sus ahorros y entonces, aunque paguen en México los impuestos, al fin van a ahorrar en dólares, en euros o en francos suizos, o es decir que al fin todo ese capital va a quedar en sus manos. Y eso entonces es toda una estructura de la que hay que tener conciencia en la política y de lo cual hay que plantear una teoría del Estado que no deje de considerarlo. Por eso entonces, el Estado es muy antiguo, pero no recibe una definición unívoca. Hubo grandes Estados en la Mesopotamia, en el mundo persa, en la India, en la China y luego Estados-ciudades en Grecia y Alejandro construye un primer imperio helenístico, a imitación del persa cuando lo vence. Puede decir que Alejandro vence al imperio persa, pero ¿cómo lo puede vencer? Lo puede vencer por una técnica militar, la falange griega. Pero en el ejército persa, Alejandro temía a un solo grupo de soldados, en que Darío, el rey persa, tenía hasta un millón de soldados. Lo cual, piensen ustedes, para movilizar a un millón de soldados era una dificultad gigantesca porque eran kilómetros cuadrados de soldados que había que alimentar y todo. Además, Darío llevaba consigo toda su familia, sus mujeres, sus riquezas, todo, porque no la iba a dejar en ninguna ciudad que de pronto venía alguien y se lo robaba todo. Entonces, era un estado enorme, sin embargo, muy precario, muy vulnerable. Él tenía que llevar junto a su ejército todos sus bienes. Quiere decir que si él perdía una batalla, perdía el ejército, el imperio. ¿Y quién eran los más peligrosos? La primera franja del ejército persa. ¿Quiénes eran? Griegos. ¿Por qué? Porque él era su trabajo. En el Asia Menor, los griegos eran los pobres y vendían su propia corporalidad como soldados. Eran los soldados más aguerridos del hierro. Entonces, a Alejandro lo que le preocupaba eran los 40.000 primeros griegos, venciendo a los cuales se les caía el ejército de un millón de soldados de los persas. Y cuando lo vence a los persas, a escándalo de Aristóteles, que pensaba que la polis era el horizonte último de la ciudad, ve que su alumno, Alejandro, empieza a sentirse un dios. Eso era la gibris, era haber dejado de ser un ciudadano de la polis griega y ahora sentirse Darío, el emperador del imperio persa, un dios. Y eso es el helenismo. Es una transformación del estado de la ciudad a ser un estado imperial. Y de pronto, entonces, surge primero el gran reino que va de la Mesopotamia hasta el Indo. Y eso va a tener por centro, pues, Bagdad, o decir, lo que va a ser. Luego, Egipto, que va a ser Alejandría. Y después, la parte de Grecia. Y entonces, va a estar dividido en ciertas partes, pero con una nueva concepción del estado, que era mucho mayor. Después vendrán los romanos, que también parte de una ciudad, una pequeña república, gobernada por los ancianos, nobles, éticos, que pensaban en la pequeña ciudad, pero esto empieza a crecer. Y la ciudad está austrofón, el imperio romano, y se traga también al imperio helenístico, y tenemos el imperio romano. Mientras tanto, estaba el gran imperio chino, que había surgido en el 220, antes la era común, y es interesante. En el estado, entonces, va a haber un territorio, pero humanizado. En el estado, va a haber un pueblo, o una pluralidad de pueblos, como comunidad. Y tendrá que haber algún modo de expresión, o es decir, una lengua. Pero no necesariamente una lengua de toda la población, sino muchas veces una lengua del estado. Los mandarines, entre los chinos, tenían una lengua que se llamaba de los mandarines. Eran unos 200.000. Y esos hablaban una lengua administrativa. El pueblo hablaba muchas otras lenguas. Es el mandarín la que se impone, y ahora, cuando uno va a estudiar chino, estudia el mandarín. Era la lengua de la élite jurídico-política de un imperio sumamente burocrático, en donde no regían los sacerdotes, ni los militares, sino los burócratas. Y eso tenían que formarse en una ideología. Y el emperador se apoyaba, sobre todo, en la sabiduría, equilibrio, de la burocracia mandarí. Y, en cambio, eso es notable porque Max Weber, pensando en el estado moderno, estudió la China y la descartó como un país que pudiera haber producido el capitalismo. Y pensó que Europa sí lo produciría por la debilidad de sus monarquías y por la secularización. Pero, justamente, el imperio chino fue el primero que secularizó su administración, porque ser mandarín no era ser sacerdote, sino que era ser un administrador y era formar parte de la élite administrativo-política del imperio mejor organizado de la historia, a tal punto que, una vez surgida en el 220, aunque a veces llegaron los mongoles y tomaron la cabeza, pero, en una generación, esos mongoles se habían chilificados, si ustedes quieren. Habían asumido todos los valores chinos y ya ni se ha notado la diferencia. Duró de los 2.000, 1.220 antes de la era común, hasta 1912, que recién se declaró la república. La república fue un imperio de mucho tiempo. Y uno se pregunta por qué no tuvo dentro de sí la capacidad de una transformación. En cambio, Occidente, mucho más débil, peor organizado, va a realizar muchas transformaciones internas. Ahí vendría bien la hipótesis de Benjamín. Había una ideología corrosiva en el imperio occidental, surgida entre los semitas, que se llama el mesianismo, y que, apoyada en los oprimidos, se opone al Estado hasta destruirlo. Los chinos, quizás, no tuvieron ese tipo de ideología interna que les permitía una transformación radical, sino adoptaron el confucionismo, que era un filósofo, entre otros, en el año 600, pero que cinco años, no, cuatro siglos después, el imperio lo toma a Confucio, que era uno de los tantos filósofos, y lo hace la ideología del Estado. ¿Por qué? Porque es un gran político del orden. Y entonces, lo imponen a todo el mundo, porque es la gran filosofía política del imperio. ¡Orden! Hay que ordenarse a sí mismo, hay que ordenar la familia, hay que ordenar el pueblo, la provincia y el imperio. Y una vez que el imperio está ordenado, ordena a la región, ordena a la familia, y me permite que yo esté ordenado. Un orden perfecto, no se mueve nadie, dos mil trescientos años. Es un pensamiento que tenemos que discutir en los diálogos sur-sur filosóficos, diciendo a los chinos, ¿Por qué la China no hizo grandes revoluciones durante dos mil trescientos años? Sino que tuvo que venir Mao a hacerla. Pero Mao sacó su doctrina de un tal Marx, que la sacó desde un cierto messianismo europeo. Y entonces, ¿cómo surgió eso? Son cosas que hay que explicar. Yo tengo las mías, explicaciones, pero cada uno debe buscar las propias, o refutar las que yo tengo para sacar las propias. O es decir que un Estado tiene también una ideología, tiene una lengua, la lengua mandarín. Pero no era suficiente, porque la gente hablaba otras lenguas. Entonces, inventaron una lengua ideográfica, que tenía como mil doscientos signos para alfabetizarse. Nosotros estudiamos veintiocho letras y ya estamos alfabetizados. Ellos tienen que tener unos mil doscientos para poder dominar. Pero si usted es culto oculto y es un buen mandarín, llega hasta ocho mil siglos conceptuales. Lo cual significa una sabiduría gigantesca. Porque no es solamente poder leer, sino entender hasta lo más recóndito los misterios de la propia cultura. Entonces, eso no es solo saber escribir y leer, sino entender la cultura completa, transformarse en un sabio. Esa escritura era un modo de comunicación ahí sí de toda la población, no solamente lo es. Y entonces en la China se muestra un texto escrito, la gente lee, escribe otro texto y pone otro texto y el otro está en desacuerdo. Y pone otro texto y las discusiones son por textos que se muestran y no por lo que se habla porque cada uno puede hablar lenguas distintas. Y entonces, pero puede hablar, pero ha cifrado en distintos tipos de conceptos, unívocos en el diagrama, pero analógicos también en la expresión lingüística de cada lengua. Entonces, es algo muy especial. Y lo mismo va a aparecer con los califatos árabes, donde van a tener más problemas. Y ahora por eso, porque allí la concepción del Estado es intrínsecamente teológica. Y entonces la secularización es más complicada, igual que en otros lugares. Y la cultura occidental, pues justamente va a haber un panel sobre el problema del laicismo y voy a participar y voy a mostrar cómo y por qué la cuestión de la secularidad y del laicismo surge en el pensamiento occidental. Y no en otras culturas. Y en fin, no voy a entrar al tema ahora. Hubo entonces grandes organizaciones políticas, comunidades con un territorio, una lengua, costumbres, un código jurídico y otras semejanzas. Y a su vez distinciones. Las distinciones son en el tiempo y son en el territorio, en el clima y en una cantidad de otros elementos que van a ser la diferencia. Entonces, eso supondría una historia mundial analógica de los Estados. De alguna manera, yo hice en el primer tomo de la política de la liberación esa historia mundial. Porque en la historia mundial, yo digo, voy a ser la historia de los pueblos, pero al mismo tiempo la historia de la filosofía política y de las instituciones políticas. Y la voy haciendo algunas veces uno más y otro menos, pero voy repasando esa historia. No es una pura historia de la filosofía política. No es una pura historia universal en el sentido de los historiadores. No es solo una historia de los Estados, sino todo ello codeterminándose en la historia complejo. Y entonces pude tener una visión más mundial de la forma Estado. Siguiendo la Mesopotamia, el Egipto, la India, la China, Mesoamérica, los Incas. El gran camino hacia el oriente de la organización del Estado. Y luego ya, en el continente euroasiático, la historia de los pueblos indoeuropeos, el caballo y el hierro, el imperio persa, el imperio de la India y la China, y también el imperio helenístico y romano. Y después de eso, entonces viene ya la cristianización del Mediterráneo. Eso es un fenómeno histórico inevitable, surgido desde los pueblos. Pero el fenómeno más fuerte todavía va a ser la explosión del pensamiento islámico, que surgiendo de ese mismo desierto tan antiguo, el desierto arábigo, se va a expander sobre el imperio bizantino, que era un Estado imperial, griego, pero cristiano. Todo es algo muy especial. Y está fuera de nuestra historia. No tenemos idea de lo que es el imperio bizantino, porque en nuestras historias solo se ve el mundo occidental romano, cuyo frontera se encuentra, si esto es Grecia y luego es Italia, justo entre Grecia e Italia, ahí donde está la guerra en Yugoslavia, estaba el fin del imperio bizantino-griego y ahí empezaba el latino-germánico. Entonces, Europa no es todo el Mediterráneo, ni todo el mundo helenístico romano, sino que lo que llamamos hoy Europa, o hasta hace muy poco, se está reconstruyendo. Es el mundo latino-germánico, solo, y de él es el que hacemos el centro del mundo. Y entonces estudiamos, en el caso que lo hagamos, esa filosofía que surge desde San Agustín en el norte del Mediterráneo, perdón, en el norte del África, que va creciendo y que en el siglo VI se interrumpe por la expansión musulmana. Entonces, el gran hecho de esta etapa no fue el cristianismo que llegó desde lo que hoy es Irán, no incluyendo Irán, hasta Gibraltar, sino que el mundo musulmán va a ocupar gran parte del imperio bizantino, todo el norte del África y el sur del Mediterráneo, pero se va a expander por todos los desiertos del norte del Himalaya, hasta llegar a Mongolia, y por el sur va a conquistar todo el norte del África, Egipto, todo el Medio Oriente, hasta Afganistán, el norte de la India, los sultanatos del sudeste asiático, llegando hasta Filipinas. Ayer la televisión alemana veía yo el levantamiento del fanatismo árabe en Filipinas, y le cortaron la cabeza a un pobre canadiense. Ahora ya está de moda el asunto. Y como los árabes ya cortan la cabeza a los que no están de acuerdo, en Filipinas también se hace eso, lo cual demuestra la expansión de ese mundo hasta allá. Y los califatos y estos lugares son forma-estado, que es entonces que había estado. El estado moderno va a surgir muy particularmente en torno a la imagen, para mí, del estado veneciano. El estado veneciano va a ser como el prototipo del estado moderno y, paradójicamente, es bizantino. Voy a decir, no es griego, no es romano, es bizantino. Venecia era una ciudad que se construyó a la salida del río Apó, que no tenía ni tierra propia, y sobre unos hilotes de barro se fue construyendo una ciudad en el agua, que no era ni el sacro imperio romano heredado de Carlos Magno, ni el estado pontificio. Entonces decía, nosotros somos libres, no dependemos de nadie. Y nadie podía atacarlo porque nadie se animaba a entrar en el lago y ellos dominaban el mar. Entonces, ni el imperio ni el papa podían entrar a Venecia. Y la única ciudad que tenían en tierra firme se llamaba Padua. Y entonces no es extraordinario que el pensamiento democrático empiece por los francicanos de Padua. Y ahí empieza, y ahí está Óscar también después. Es decir, el pensamiento del poder del pueblo se formula en Venecia, no en el imperio alemán, ni por supuesto en el estado pontificio. Y esa Venecia tiene una gran asamblea, el concilio Magno, donde 1.200 padres de familia, que son los padres de todas las familias de Venecia, tienen democracia directa. Y es el gran palazzo de Venecia, bellísimo, que hay que ir a visitarlo, donde hay una enorme pintura de tintoretto más grande que esta pared. Y miren lo que está en esa pintura, la toma de Constantinopla por los venecianos. Es decir, la gran gloria de Venecia es haber tomado la madre patria, que era Constantinopla. Constantinopla, una ciudad que se fundó en el 330, había sido imbatible. Los árabes querían conquistar y no podían. Pero los venecianos, en el 1200, tomaron Constantinopla y la incendiaron. Fueron los propios cristianos quienes destruyeron a Constantinopla, que después van a caer en manos de los otomanos. Pero para demostrarles esa burguesía que nacía en Venecia, que tenía una democracia directa, que tenía un toque, que era una especie de presidente electo, no monarquía, de donde sale la palabra dogge en veneciano, duche en italiano, Führer en alemán, el dictador, ¿no? Hitler y Mussolini. Eso era el dogge. Entonces tenía un poder ejecutivo, un poder legislativo democrático y el consejo de los diecchi, que eran los juices. Entonces tenía poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y completamente en manos de la soberanía del pueblo, en democracia directa. Eso fue muy descripto en el siglo XVI. Y la revolución de Cromwell en Inglaterra toma Venecia como modelo. Y de ahí surge el parlamentarismo inglés y el Estado moderno. Esta hipótesis no la tienen todos. Pero, justamente, cuando estuve en Venecia, más de una vez me metí en la biblioteca del municipio y me puse a leer ahí muchos tipos de documentos de Venecia y se ve muy bien lo interesante de ese Estado. Y ellos le llamaban el Estado. El Estado. El Estado en el sentido de Estado de Derecho. Estar de una manera significa Estado, ¿no? Para mí se origina ahí el Estado moderno. Se fundó en el año 814. Miren qué interesante. Venecia se funda en el 814 después de la Era Común. Y Cartago se funda en el 814 antes de la Era Común. 1.600 años de diferencia de la formación de Cartago y de Venecia. Cuando Aristóteles, en la colección de la política, de las constituciones, de todas las polis de Grecia, toma las constituciones, describe a Esparta. Pero la que dedica más tiempo era Cartago. Para él era el Estado prototípico, para Aristóteles. Era un Estado semita. Ni nombra Roma, ni existía Roma para Aristóteles. Era el semita. Y este Cartago, que era mucho más poderoso que Roma, le va a faltar la estrategia romana y al fin va a ser destruida por Roma, habiendo sido mucho más rica y habiendo tenido mucho más colonias que Roma, pues al fin Roma, aquello de Catón, de Lenda es Cartago, destruida sea Cartago. Y al fin de la Segunda Guerra Pública, no van a dejar piedra sobre piedra de una ciudad espléndida. Y por eso que Walter Benjamin por ahí escribe, oh, el día en que fue destruida Cartago. Porque en Cartago había tanta cultura como en Roma y en Atenas zumbada. Y sin embargo, no quedó nada. Entonces la historia es dura. La forma Estado europea es una de las formas de Estado en la moderna. Y entonces habría que darse cuenta que quizá le podemos llamar el analogado principal, si ustedes quieren, pero en realidad no habría que pensar. Es analogía de atribución intrínseca, no de proporcionalidad. Significa que se define el concepto de Estado y se le atribuye a uno, pero también a otro, no de manera idéntica, sino semejante. Es de atribución, no de proporcionalidad. Claro que yo puedo decir también proporción en el sentido de el Estado romano es a Roma, lo que el Estado cartaginés es a Cartago. Y ahí sería de proporcionalidad. Pero yo puedo describir como tal el Estado. Entonces, con esta idea ya se abre todo un distinto horizonte para poder entrar a describir la forma moderna de Estado, pero como un analogado. Y entonces nos libra del hecho de decir esto es un Estado y los demás eran protoestados, estados inferiores, otro tipo de Estado. No, no. Eran Estados en otra etapa de la historia y en otras circunstancias geográficas y demás. El Estado moderno va a surgir con el comienzo de la modernidad. Y la modernidad comienza con el desenclaustramiento de Europa del muro musulmán. Esta es mi tesis de fondo. Y esa tesis es la que sostengo. Y esa tesis es la que se está abriendo en muchas partes. ¿Por qué? Porque me escriben un mail de la India, me dicen, profesor, hemos hecho un seminario sobre su primer tomo de la política, historia mundial y crítica de la filosofía de la liberación. Yo ni sabía que lo estaban leyendo, ni conozco a ninguno. Ellos leyeron el libro, dedicaron dos semestres a estudiarlo y ahora me invitan a ir a Delhi a discutir el libro. Entonces, en noviembre voy a Delhi a discutir el libro. Pero digo yo, ¿y cómo les interesó a un grupo de gente en la India lo que yo he dicho? Pues yo sé que les interesa porque he estado más de cinco veces en la India. Me acuerdo a un curso que di en Madurai y entonces uno me dijo, profesor, ahora entiendo la historia de la India, cuando le expliqué la historia. Pues sí, sé que los hindúes también son eurocéntricos y no tienen una visión ni de la India, como la estamos explicando descolonizadamente. Y cuando explico eso en Marruecos, me dicen, ahora también entendemos qué pasó al mundo árabe. Porque en mi pregunta cuando voy, les digo, ¿y por qué en el siglo XVI se vino abajo al mundo árabe? Ya no hubo nunca más filósofos, ni hubo grandes personalidades como había habido en el siglo XV todavía. En el 1400 tenían grandes intelectuales y en el 1600 no tienen ni uno. Y ya nunca más hasta hoy. ¿Qué pasó? No saben. No saben lo que pasó en América Latina con respecto al mundo musulmán. Entonces les explico eso y se quedan pensando. Ahora, se lo digo esto a mis alumnos aquí y me dicen, ah, qué idea más interesante, pero ni se dan cuenta de lo que digo. Porque es obvio, porque estoy explicando nuestra historia, pero ustedes no se dan cuenta que si los árabes se hundieron fue porque los portugueses y españoles, pobres personajes, y entonces aquí tenemos hoy un español. Pero cuando yo en España digo, España es el primer país moderno, me dicen, ¿usted es franquista? Porque ¿quién habla bien de España si no los franquistas? Porque los demás tienen un complejo inferioridad de ser el último vagón de cola del tren que arrastra la locomotora alemana. Y van pidiendo permiso de que los dejen en Europa y que les den algunos euros para sobrevivir. Pero no saben su historia. En el siglo XVI, España era el primer país moderno, mientras que la Alemania, Inglaterra y todo estaba en la vida provinciana. No tienen misión histórica porque son eurocéntricos y creen que son centro del mundo desde que su madre los parió. Pero no, fueron centro del mundo desde que el Atlántico los parió. Dejaron de ser periferia del mundo árabe y se transformaron en el centro. Ahí surgió la modernidad y el estado moderno. ¿Quién es el estado moderno? Carlos V dice, en mi imperio no se pone el sol. Qué bonita expresión, pero ¿qué significa eso? Es el primer imperio mundo de la historia. Efectivamente, mientras que salía el sol en Filipinas, se había puesto en España y en su imperio no se ponía nunca el sol, porque era en toda la tierra. Es muy grave. Es la primera en la historia. Los griegos no hicieron nada. Se ponía el sol en Gibraltar y estaba en plena noche en Beirut. Y ahí se ponía el sol y salía de nuevo por el oriente. Y había pasado por abajo, no sabía por dónde, pero el sol volía salir. En cambio, Carlos V decía, en mi imperio no se pone el sol. Además, un español, portugués, pero a nombre de los reyes de Castilla, hizo la primera vuelta empírica de la tierra que funda la modernidad. Porque usted puede decir que la tierra era redonda y ya los griegos la habían medido y todo, pero nadie había dado la vueltita. Pero Magallanes salió de Sevilla, llegó al Estrecho Magallanes, que ya lo tenía en su mapa. Magallanes ya tenía dibujado su Estrecho Magallanes, porque ya los chinos habían pasado hace años por ahí y habían hecho mapas. Y cuando llegó el Pacífico quedó asustado porque no había vientos. Y le dio una peste a todos sus soldados, a los marinos, y se estaba muriendo en el Pacífico donde empezó a correr un poco de viento. Y llegaron a Islas de las Molucas y Magallanes, que a nombre de los portugueses, había estado en las Molucas, pero del África a Molucas, y había comprado a un esclavo que siempre lo llevaba con él. Y entonces, de pronto, su esclavo, que de las Molucas había ido a Portugal y de ahí a Castilla, y que había salido al Atlántico y el Pacífico, y llegó a las marcas por el otro lado, el esclavo dijo, ucha, empiezo a entender a la gente, empiezo a entender a la gente. Hablaban su lengua. Era el primer hombre que había dado la vuelta a la Tierra, porque ahora encontraba a su pueblo del otro lado. Y entonces eso lo hizo España. Los científicos, los del Instituto de Filosofía, Analíticos y todo, grandes filósofos de la ciencia, no se dan cuenta que empíricamente la Tierra la descubrieron redonda los españoles. Claro, los chinos antes, pero como nosotros de los chinos no creemos nada, y todo lo que ellos descubrieron nos lo atribuimos a los europeos. Entonces, en realidad los españoles descubrieron la África, América y todo con mapas chinos. Pero esa es otra historia que no quiero contar hoy. Bien. Al nacer el Atlántico, se vino abajo el mundo árabe. Y cuando le digo esto a los árabes, dice, achas, nunca se nos había ocurrido. Tariq Ramadani es quizás el más interesante pensador hoy musulmán. Es profesor en Oxford y en París. Hemos tenido un debate en Berkeley. Le digo a Tariq, que es un amigo, ¿qué relación tiene la historia del mundo árabe con América Latina? Me miró, me dijo, no sé, ninguna. Le digo, de América Latina vino la plata y el oro a España y a Europa. Hubo entonces una inflación de la plata de todo el mundo antiguo. Entonces, un árabe tenía 10 monedas de plata en el 1500 y en el 1600 las 10 monedas de plata valían por 1. Se habían provecido sin perder ninguna plata, porque se había desvaluado por las 20.000 toneladas de plata que salieron de Potosí, Zacatecas y de todos lados, y se promovercieron. Pero, además, ellos eran la conexión del mundo árabe con la China, con la India por las caravanas que salían de Bagdad. Ahora empiezan a funcionar el Atlántico y luego el Pacífico, el Océano Índico y el Pacífico, y los árabes se quedan ahora dentro de la conexión establecida por España y Portugal. Y esto que es tan simple es todo, porque todo empieza a girar de otra manera. Ya les dije alguna vez que esto explica que Lutero, que era el norte de Europa, desconectado del mundo porque tenía que pasar por Italia para llegar al sistema mundo, cuando se abre el Atlántico, se abre el Báltico y los alemanes del norte de Europa se conectan al centro del sistema. Y entonces los alemanes dicen, ya no necesitamos más de Roma, porque ahora salen al Atlántico. ¿Y quién era Roma? El Vaticano, Roma. Entonces los luteranos se separan de Roma porque ahora no lo necesitan, ya pueden ir por el Atlántico a América, a África, donde sea, para que el Mediterráneo es un mar secundario. Y Hegel decía, el Mediterráneo es el centro de la historia universal, de la cabecita de Hegel, que era chiquita. Claro, centro del mundo de Hegel, el Mediterráneo. Y cuando yo les muestro un mapa y ven el Mediterráneo chiquito, el Atlántico grande, el Índico más grande y el Pacífico gigantesco, es ese mar centro del mundo. Eso se lo creía Europa. Y se lo creen todos nuestros estudios y también nuestro departamento de Historia y de Literatura de la Facultad de Filosofía que está en el Neolítico. Bueno, yo me río porque tengo derecho. Lo he sufrido. Entonces, ahora ya que estoy viejo, ahora ya puedo decir lo que pienso. Ya si me echan, no importa. Pero espero que ustedes aprendan. Y que no los echen. Pero a veces hay que también sufrir. Porque si yo no sufro, tampoco lo logro. Bueno. Al transformarse en metrópolis de numerosas colonias, España adquiere la fisonomía de centro ante una periferia en la que, como dije, no se impone el sol. En el inicio se constituye ya el mito moderno de la superioridad del yo europeo. Sobre este ser humano colonial, reducido a mano de obra indígena, el esclavo africano, el asiático objeto de la guerra del opio, se va a construir el Estado moderno. El Estado español. Entonces, es fantástico. Yo trabajé cuatro años en las vacaciones en el archivo de India. Y leí, leí cuarenta mil papeles de cuarenta legados. Y cuando el rey firmaba sus reales cédulas, es fantástico. Yo lo miraba y él ponía abajo, de una manera tremenda, así. Yo, el rey. Pero un yo grande. Yo, el rey. No ponía ni su nombre, que sepa usted el nombre por la fecha. Pero él era Carlos V, Felipe II, Carlos I, lo que sea. Era yo. Y yo digo, ¡au! Ahí está el yo moderno. Yo, el rey. Y tenía todos sus súbditos en todo el mundo. Ese es el yo pienso de Descartes, pero no es el yo conquisto de Hernán Cortés. Y entonces, estas hipótesis allá, en los años setenta, ahora ya lo veo completamente asegurado. Y ya nadie me lo puede refutar. Y se va expandiendo. Y entonces, en la India leen y dicen, ¡claro! Ese yo es el rey inglés. Y un africano que fue colonia francesa dice, ¡claro! Ese yo era el rey francés. Y los que eran de una colonia dinamarquesa, dice, ¡era el rey de Dinamarca! Y todo el sur está entendiendo cosas que pensamos hace cuarenta y tantos años. El yo conquisto, que denomino desde hace deseños como yo ego conquido, constituye la naturaleza objeto de la explotación por medio para lograr la riqueza. Y ese yo es también el centro del Estado. Porque la soberanía pertenece al reino, al pueblo. No en España exactamente, sino al reino. Y por eso que el rey de España tenía que firmar un contrato con los reinos, los que le ponían condiciones y él tenía que rendir cuenta. No era como el rey inglés, el rey español en Castilla. Porque era un señor feudal, que para poder tener mayor dimensiones que el feudo y organizar un Estado de un territorio que hoy llamaríamos nacional, hacían un pacto. Y por eso que cuando se muere Fernando VII, entonces según la ley de Castilla, ni Rousseau, ni Voltaire, ni ninguna revolución francesa, primo verdad, no habían leído a los franceses, dicen, el rey está preso, recuperamos la soberanía. ¿Por qué? Porque el rey no es el sujeto de la soberanía, no el rey. Y entonces el asunto es, ¿quiénes somos? Ah, bueno, somos el Cabildo de Veracruz, que fue el primero que tuvo poder. Pero entonces otros dicen, y los indígenas forman parte, y entonces con Talamante empieza una discusión. ¿Quién es realmente el sujeto del poder si el rey se muere? Y entonces ahí se agarraron, y mientras que estaban agarrando entre ellos, pues se organizó un ejército entre los españoles, que están aquí, no los españoles de España, y arman un ejército y dan un golpe de Estado, y los liquidan a todos los criollos, 1808. Y se acabó la emancipación, y los españoles toman el poder en nombre del rey de España preso, lo cual era contra el contrato firmado por el rey de España. Era ilegal en las propias leyes de India. Y contra eso se levanta recién Hidalgo, en el 10, dos años después. Y ahora levanta a los indígenas y a los esclavos y a los criollos contra los criollos blancos, mexicanos, que gobiernan hasta hoy. Los blanquitos están en el poder desde 1810. Y Hidalgo se levanta contra ellos y es derrotado. Y se levanta Morelos y es derrotado. Y entonces el guerrero lucha, y ¿quién está contra él? Y Turrides, que era un criollo vendido a los españoles. Pero al fin se las arregla y lo nombra el emperador. Negociación. Pero esto porque nuestros delegados van a Cádiz, a la gran junta de Cádiz, donde los reinos van a discutir qué hacen ahora por la invasión napoleónica y todo, y entonces aparecen los delegados de América y los delegados de las provincias españolas dicen, ¿ustedes qué hacen aquí? Nosotros venimos de la provincia de América. ¿Quién se les ocurre? A ustedes no entran. No nos dejan entrar. Entonces dicen, ¡hacha! Entonces ni rey no somos de España. Se vinieron y declararon la independencia. Pero eso fue... ¿Alguien abre la boca? Pero eso es nuestra historia. Porque el 1810 fue en 2010, pero todavía no hemos llegado al 2023, que va a subir y turbide. Entonces estamos en el proceso de emancipación. Ya no se festeja nada. Ya Hidalgo logró la emancipación. No logró nada Hidalgo. Fue vencido por los criollos mexicanos, blanquitos. La mayoría del tribunal que condenó eran siete mexicanos criollos y cinco españoles. Así que a Hidalgo lo matamos los mexicanos, no los españoles. ¡Ah! Y no los cuentan. Además, en esa época, España... No, perdón. Nueva España limitaba con el Imperio Ruso. ¿Sabían ustedes? Con el Imperio Ruso porque no hacen ese mapa. Donde México no ocupaba Texas y California. Llegaban hasta el estado de Washington. Y arriba del estado de Washington, lo que es la costa canadiense. Teníamos la Lusiana. Los grandes lagos eran parte casi de Nueva España. Nos quitaron dos terceras partes del territorio. Miranda, un héroe venezolano, viajaba por Europa para conseguir la alianza con los ingleses, no se la dieron, los franceses, para luchar contra el rey de España. Y el único que le tomó en serio fue la zarina de Rusia, de Moscú. Y lo nombró general del ejército zarista. A Miranda, un héroe de la emancipación venezolana. Y ustedes dirán que tendrá que ver la zarina con un héroe latinoamericano. México tenía frontera con Rusia porque Alaska era rusa. Y entonces la zarina decía, me conviene que estos luchen y yo me vengo para abajo. O decir, yo me ocupo Canadá. Se entiende. Eso no cuenta la historia. Nuestra historia está escrita por los blancos que dominaron la historia nuestra. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con el Estado o tiene algo que ver, no sé. La historia. Teníamos que hacer ese mapa grande de América con la presencia del zarismo, las colonias inglesas allá de la Palacha hacia el este, chiquititas que entran en dos, en un trazo y México ocupando todo Kansas, todo al este, al oeste de los Rockies y hasta el norte. Y entonces ver lo que nos sacaron. Nos sacaron más de dos terceras partes del territorio. Y en cambio nuestros patriotas actuales ponen al río grande como la frontera. Como diciendo, eso es de ustedes, porque ya se lo entregaron. No sé, la historia es larga. Ya estamos colonizando. Cuando hubo una California, lo propio de California es todo mexicano. La comida, lo que se hace, todo. ¿Cómo pasaron los visigodos al Imperio Romano? De mojados por el Danubio. Sí, claro. Y fueron pasando y pasando y pasando y de pronto hicieron un ejército y sitiaron Bizancio. Y entonces el emperador cuando veía eso, dijo, váyase al occidente. Y entonces se fueron y tomaron Roma al arisco. Voy a decir que los mojados se transformaron en los visigodos, los godos del este. Bueno, ya empezamos a cruzar el Danubio. Pero tenemos que saber que era nuestro. Si Israel ocupa un territorio que hace dos mil años le sacaron, pues nosotros podemos uno que no lo sacaron hace un siglo y medio. Es más reciente, ¿no? Bueno, chistoso, pero sigamos. ¿Cómo se llama el pirata que apoyó a Rosalina Musa? ¿Cuál es el nombre del pirata que apoyó a Rosalina Musa? ¿A quién lo contó Miranda? Miranda. Francisco Miranda. Si yo mismo pregunté, ¿qué tiene que ver la zarina? Y después de muchas vueltas me di cuenta, de pronto, que Alaska era rusa, que lo vendió por 5 millones de dólares Estados Unidos. ¡Ja! Miren qué negocio que hicieron. Es como nuestro gobierno. 5 millones de dólares por Alaska. Hay que ser irresponsables. Bien. Entonces, hacer la historia del Estado moderno es hacer la historia de un tipo de Estado, que no lo voy a hacer, porque lentamente la monarquía se va a ir transformando por la revolución inglesa primero, en una república con rey, por el parlamento. Pero vean usted, el parlamento reemplaza un poco el gran concilio de Venecia. Pero después está la cámara de los lords. ¿Y quiénes son los lords? Es la élite de la nobleza. Entonces, dejaron enquistado también al feudalismo en su gobierno. Eran pragmáticos, hicieron una negociación. Y el rey continuó, y continuó hasta ahora, y ha cumplido 90 años estos días, y los ingleses muy contentos de su reina total, no influía mucho, pero les recuerda que fueron un imperio y que perdieron en la guerra mundial. Definitivamente el imperio. Porque si alguien fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, no fue Alemania, miren qué bien que está. No fue Japón, miren qué bien que está. Fue Inglaterra que dejó de ser imperio y ocupó su lugar Estados Unidos. Entonces, les gusta tener todavía como recuerdos de su pasado, en la figura simpática de su reina. Pero ya no funciona más la monarquía y los lords tampoco. Pero los norteamericanos hicieron el Senado de una manera completamente distinta que los lords. En Estados Unidos no hubo feudalismo. Ese primer estado moderno sin feudalismo. Entonces no tenía pasado y pudo inventar. Y entonces el sentido del Senado no tiene nada que ver con los lords. El Senado era para darle representación igual a uno a los estados más pequeños. Y los diputados es la representación por el número de habitantes, que es el que realmente gobierna. Pero lo otro equilibria. Y entonces ellos hicieron una constitución pensando en su realidad y resolvieron las contradicciones internas y han resistido más de dos siglos su constitución. Nosotros no hemos hecho ninguna constitución que parte de negociaciones entre los que efectivamente ejercen el poder. Vimos constituciones muy bonitas, las más progresistas, las estudiamos teóricamente y las promulgamos y era imposible cumplirlas. Porque la constitución debía surgir de las exigencias mismas de la realidad. La nueva constitución de la Ciudad de México va a ser como siempre. No va a ser la negociación de los poderes efectivos. Además, está también constituida y ya no es constituyente, como ya dije. Por lo tanto, nació muerta. Pero hagámosle una buena acogida y pongámosla en el cementerio hasta que renazca otra en el futuro. La forma Estado, para hablar con Holloway, liberal, de democracia representativa, es una de las formas posibles y la históricamente engemónica en la realidad actual. Y yo digo democracia liberal representativa. Pero la representación está en crisis. Y justamente necesitamos en este momento otro tipo de Estado. Pero ese tipo de Estado no es democrático mejorando la democracia liberal, sino es democrático con otra definición de democracia y otra definición de legitimidad. Esta forma Estado moderno liberal fetichiza la representación y la elección de los representantes por parte de la ciudadanía como esencia de la legitimidad del Estado. Porque todos votamos, el Estado es legítimo. Y las condiciones en las que votamos, esas no se legislan. Y en este momento tenemos claro, pues, una mediocracia feroz que, miren, se le quiere poner a veces coto y al fin tiene tanta fuerza que destruye al gobierno que empieza a poner en orden el poder de los medios de comunicación. En Argentina, ya lo he dicho más de una vez aquí, el gobierno kirginista sacó una ley en la que ponía por fin en su lugar a la mediocracia. Que allá son toda una cadena de televisión y de diarios en torno al Clarín. En Brasil, en torno al Globo. En México, en torno a Televisi y TV Azteca. Esto pasa en cada país. Son macroempresas capitalistas que hacen de los medios de comunicación un negocio. No educan, ni crean conciencia, ni nada. Un negocio. Y a su vez son instrumentos de dominación política. Bueno, en la Argentina se hizo una ley 30% de todos los medios de comunicación, televisión, radio y diarios en manos de la propiedad privada. 30% en manos del Estado, 30% en manos de los grupos populares. Esta ley tuvo mayoría en el Senado y en el Congreso. Se legisló y se quiso poner a la práctica. Y ahí empezó la lucha del Clarín y una lucha devastadora. No lograron nunca llevarlo a cabo porque salió el Poder Judicial a impedir su ejecución. Cayó el gobierno y lo primero que han hecho es terminar con esa ley. Es decir, la primer ley que iba a poner a la mediocracia en su lugar. Está difícil. El Estado está en manos de los mecanismos de la mediocracia. Y México es el mejor ejemplo. No se sabe lo que pasa. Todo está informado según la película excelente. La dictadura perfecta. Ahí demuestra lo que pasa. Ahora el presidente argentino en este momento ya van ocho. Las empresas fantasmas que bajo su nombre se han encontrado en Panamá. Primero era una, después dos. Ahora van ocho. Y ahora ya un juez le está levantando el juicio. Pero vamos a ver qué pasa. Todo eso se tapa porque entonces se crean artimañas de noticias que pueden desviar la atención. Entonces se llama a juicio a la antigua presidenta porque no distribuyó bien un presupuesto. Entonces ahora los dos están puestos en cuestión. Y entonces se limpia la mano el haber robado millones de dólares y otra persona que hizo algo que hacen todos los políticos y es legal. Entonces uno ve los mecanismos del ejercicio del poder. Para elegir, voy a decir, los representantes son creados a modo como se crean las compras de las mercancías. Tome Coca-Cola la chispa de la vida y con la misma tecnología te crean un candidato. Pero ya no es una ilusión. Lo hicieron y estamos ahí dentro. Y lo hicieron en nuestras narices y dijimos que lo estaban haciendo y lo hicieron. Y ahí está. Voy a decir que no es una posibilidad, es una realidad. Y debo decirle, hasta los diarios críticos ponen propaganda como noticia, haciendo un recuadro. No hay día que en la jornada no aparezca una noticia del gobernador del Estado de México. No hay día. En el diario crítico, pero con un recuadro que usted debe saber que eso no es una noticia, sino una propaganda. Pero hay que saber mucho que ese recuadro es eso. Pero claro, como también no tienen infinitos bienes, tienen que vender y venderán caro esa noticia. Pero todos los días aparece. Entonces, esa figura se va haciendo actual. Está produciendo un producto. Al fin, por repetición, ya lo tengo en la memoria. Y cuando digo otro candidato, pues no conozco ninguno, entonces se impone cómo la propaganda puede crear. Entonces, ¿qué significa la elección? Significa la confirmación de un candidato elegido por los grupos minoritarios que se llaman los poderes fácticos. Y por desgracia la gente lo cree hasta que el sufrimiento llegue a tal punto en que empiece a no creer. Pero ¿cuánto durará eso? No sé. A veces digo, nuestro pueblo hace 7.000 años que en este valle cultiva vegetales. Es uno de los lugares de la tierra donde la agricultura es más antigua. Unas calabazas chiquitas ya se cultivaban en el Valle de México. Es decir, tenemos como 7.000 años de la paciencia austera del campesino que soporta todas las calamidades del mundo. ¿Cuándo ese campesino va a decir basta? Nunca. Tiene una capacidad de sufrimiento infinita. Espero que algún día lleguemos a ese límite y entonces las cosas puedan cambiar. Mientras tanto, tenemos el deber de seguir pensando estos temas porque si no, no salimos. La representación se ha corrompido porque parece que el elegir el representante es la esencia de la democracia. Pero hasta Habermas dice que la democracia es un sistema de legitimación que se basa en la participación simétrica y racional y argumentada de los ciudadanos. O decir, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué queremos y por qué y entonces elegimos un candidato en base a eso y eso es legítimo. No simplemente depositar un voto condicionado por la propaganda de que ni sea quien elijo porque tampoco me han dicho de su vida. Y además la representación se aísla de la ciudadanía y se transforma en una élite burocrática al fin al servicio del poder económico. Porque también el criterio de triunfo es la riqueza. Entonces, si no tenemos otro ideal que ser ricos y la riqueza, como lo pensaban ciertos calvinistas en el siglo XVI, que Dios también bendecía a los justos, otorgándoles la riqueza, pero fruto del trabajo, claro, no del robo. Pero de todas maneras, era una manera aceptada por el calvinismo. Entonces ya, si lo mejor es ser rico, yo lo logro de alguna manera y si no puede ser legal, será ilegal. Pero es toda una manera de concebir la vida y una ética del éxito que es la que hay que poner en cuestión. La democracia representativa en crisis nos habla de la necesidad de otro Estado. Y la única manera es el poner a la representación confrontada a la participación. Entonces, hay que institucionalizar la participación. Cuidado, esa participación también puede ser manejada. En estos días, en Venezuela, se están recolectando los primeros 200.000 firmas para destituir a Maduro. Y esa institución de participación del pueblo, que puede interrumpir el gobierno de un representante, está siendo usada contra un representante que inventó esa fórmula para que el pueblo pueda participar. Y se le puede volver en contra. Pero hay que arriesgarse y hay que llevarlo a cabo. Pero me va a gustar saber si lo mismo va a poder ser en Argentina con un Macri, que es mucho peor en los pocos días que ha tenido de gobierno. Y sin embargo, hay como una aceptación. Y no se llega a esos puntos. Pero, en fin, es necesario pensar en la representación. Pienso entonces que el Estado futuro va a ser otro tipo de Estado, y hay que pensarlo, que no va a ser el Estado moderno, sino va a ser un Estado de participación distinto. Y hay que lo definir. La forma-estado del socialismo real, estos días justamente mi señora con otras fue a la casa de Trotsky y le contaban la historia, ¿cierto? Pero fue asesinado de manera brutal por el estalinismo. Y el estalinismo era el Estado de la Unión Soviética. Y eso también es un fruto. El Estado del socialismo real tampoco es un ejemplo. Ciertamente no era democrático, pero no por no ser liberal, sino porque no convocó al pueblo nunca a la participación. sino que el partido, entre ellos sí había discusión y había elecciones y había una democracia interna relativa, partidaria, pero nunca se arriesgaron a realmente pedir la participación del campesinado, del obrero en la fábrica y demás. Se cuidaron de eso y por eso el régimen al fin se derrumbó. El socialismo real partió primero todo el poder a los soviets, era casi el anarquismo, no se podía funcionar. Y en 1921 aparece el nuevo proyecto económico, principio, y aparece el socialismo real, que tampoco es un Estado que podamos tomarlo como ideal. Pero además es también un Estado moderno. Y si queremos ir más allá de la modernidad, tenemos que también ir más allá de la concepción del socialismo real. Y al poner real, digo, al empíricamente existente. Y alguien me puede decir, no, no, pero no fue el socialismo como debía ser. Bueno, tenemos que discutir eso también, porque no voy a hacer que el nombre del socialismo no le quepa a algo mucho más complejo que debe surgir en el futuro y que no pude imaginar ni siquiera Marx. Marx tuvo una visión utópica lejana. Imaginémonos una asociación de hombres libres que primero se enfrentan como comunidad y después se resuelven a producir un bien social. Eso al nivel de la empresa. Pero Marx no tuvo nunca la concepción de un Estado. No lo tuvo. Tenía ideas. Y en cuanto a la experiencia parisina del 70, pues también la entusiasmó. Pero una cosa es indicar ciertas líneas y otra pensar en la institucionalidad de un Estado realmente que superara a la modernidad, no solamente al Estado liberal burgués. Entonces, ahí tenemos tareas para pensar de tal manera que yo colocaría como otro tipo analogado de Estado el Estado del socialismo real. Era un Estado, tiene semejanza con todos los Estados y tiene ciertos puntos en que muchas virtudes y al mismo tiempo tiene algunos defectos que le va a llevar a su derrumbe. El derrumbe no fue externo. El derrumbe fue interno. Y fue interno por falta de legitimidad. Cuando de pronto, valesa una persona, se levanta ante el partido. El partido no sabe qué hacer con una persona que se levanta, pero que tiene una gran audiencia. Y se derrumba todo un sistema porque no tenía base en la legitimidad realmente de un pueblo militante. Ya eso había quedado en la historia y hacía mucho tiempo atrás. Además, una Polonia tenía muchos problemas. Porque Polonia es un pueblo sin Estado durante mucho tiempo. Hackeado por el zar y por el káiser. Entonces, la Polonia ahí está, en el medio de dos imperios. Y de ahí Chopin era un nacionalista y tocaba en el piano la rebelión del pueblo polaco que no tenía Estado. Y después de la Segunda Guerra Mundial, lo corrieron. Bueno, parte de Polonia se lo sacó Rusia, pero le sacaron una parte de Alemania para dársela a Polonia. Y los rusos se apropiaron parte de Polonia. Bueno, volvió a tener Estado, como era antes, pero fue construido desde fuera, no desde adentro. Y se derrumbió como un palacio o un castillo de naipes. Y eso es justamente otra experiencia. La hipótesis anarquista de que todo está desdominador, bueno, forma parte de esa tradición de Stirner, anti-hegeliana, ante un Hegel justamente del concepto unívoco de la política, Stirner se levanta contra ese universalismo abstracto y dice, no, lo importante no es la universalidad, es cada ser humano. Y es un individualismo radical. Es uno de los post-hegelianos. Critica también a Hegel, Marlowe va a hacer de otra manera, Kierkegaard de otra manera, Feuerhoff lo va a hacer de otro. Surge como una especie de anti-institucionalismo y anti-estatismo, pero que estratégicamente no tiene ninguna posibilidad. Ningún gobierno anarquista ha podido hacer un orden político, como lo va a hacer si justamente lo está negando. Entonces eso ni se puede poner, no es ni siquiera un analogado, es simplemente la negación del Estado, que es en momentos claves, sumamente peligroso, porque la extrema izquierda se reúne con la extrema derecha. Y entonces está Nozzi, que habla del Estado mínimo. El Estado tiene que tener la policía y no mucho más. Lo demás tiene que dejarlo en manos del mercado. Nozzi, anarquismo de derecha. Y Stirner o Bacunin va a decir, el alquismo es de izquierda. Desarmamos el Estado y hacemos comunidades confederadas, pero a medida que va subiendo, empieza a haber un problema de representación. Y por más que sea rotativa, entonces empieza a hablar el problema de la gobernabilidad. No se puede con pura rotación llegar a todos los puestos. Porque miren, ahora por ejemplo se está escribiendo una constitución y hay gente muy honesta que forma parte de una comisión, pero no sabe derecho. No puede escribir la constitución. Lo que sí puede hacer es corregirla cuando entiende qué se ha escrito. Pero no, no puede reemplazar a un constitucionalista. El cual tiene que recoger las interpelaciones de la gente. Pero es necesario un profesional. Entonces hay ciertas cosas que el idealismo lleva a una ingobernabilidad. Termino porque... Ya pasé la hora. El dilema entonces entre la forma de Estado y la disolución del Estado yo creo que se debe plantear diacrónicamente. El Estado A llega a un momento crítico en que hay que disolverlo para pasar a otra forma de Estado. Y entonces sí, la disolución es posible y es necesaria. Es un momento mesiánico de destrucción del Estado para hacer otra cosa mejor. Pero no para ir a un sistema en donde no va a haber más Estado. Porque entonces sería el caos completo. La disolución del Estado es la crítica del Estado que hay que superar. Y entonces hay que dar las notas de semejanza de todos los Estados y ver las distinciones analógicas de cada Estado. Y así tenemos un tratado del Estado. Hay un alumno de la Metro que ha hecho una tesis ahora sobre el Estado. Bueno, y ya planteó alguno de estos temas. Pero se puede hacer bien. Y yo creo que es uno de los usos de la teoría de la analogía en un concepto fundamental. Pueblo-Estado. Pero después vamos a tener el derecho y también es analógico. Y se va a empezar a analógizar todas las categorías de la política. De pronto se pone todo en movimiento. Terminamos con el que va a poner y con el que va a poner y con el que va a poner. ¿Esto se puede borrar? Sí. Por favor. Usted siempre busca. Un muchacho que fue de vacaciones a su tierra me lo mandó. ¡Uf! Pero este es el venezolano. Ah, pero no sé, lo encontró allá, en la cocina. ¿Ah, sí? Sí. ¡Uh! Ahí lo encontró. Un mes. Bueno, pues, vamos a ver.